¡Escucha esto! No, esta noche amor, yo no he pensado... Que de vueltas, que de vueltas, que de vueltas, vale Ya estás, va Bueno, mis amigos, vamos a tocar un tema muy especial Con un gran homenaje a un gran maestro de la música solidera Nuestro amigo Alejandro Perea de Sorrido Latimba Que bueno, nos trajo muchos temas Y uno de ellos fue este tema de Polibio Mayorga, la música ecuatoriana La vamos a compartir con Don Caco Porque la gente quiere ver a Simone y a Caribe 66 Tocando una cumbia, pero no la va a hacer ecuatoriana Sí, señor, vámonos a escucharla Que vengan los borrachitos Ya ves que así no nos gusta ¡Dale sabroso! Todos los borrachos sin fronteras Ese calafi Mario Raya Sonido machete Mario Nava Sonido machete Sonido machete Sonido machete El señor Alejandro Perea Sonido Latimba Ahí está para Híjole manito, este teléfono tiene las letras más chiquitas No tienes el otro Ahí está para discos el negro Ese sí es borrachito de los de adeveras De tanto chupar ya se puso morado Ahí está para Totoy de la Río Blanco Sí, señor El famoso montarro Ahí Y la gente de Sonido Destroyer El Simone Y Don Caco Don Caco Y el Simone Dale que sabroso Cómo me gusta esta música Para mi canal Gabriel Reyes Hasta para el pequeño y frágil de Ciudad Necia La máquina de corazón Para todos los de la Bornojito ¡Ah, qué bonito! Dañala Martín Carrera Todos los pachis ¡Ajá! Para mi compadre venenoso Scorpión San Lorenzo de Sonco, tierra mundial De la buena música Papá Scorpión Y mi compadre el fantasma Bien bailado, bien bailado Vámonos chicos conga Es lo que nos gusta bailar para ustedes ahora El Ecuador Arriba de Don Caco y Mañil Linares Toda la banda es y boca ni bella Así lo están gozando Deja el hecho para atrás Don Caco ¡Ajale! Estos son los temas que hay en su historia La música de ayer Hoy Y siempre Échale mi mano ¡Ale bonito! Esto dice cumbia del Ecuador Los famosos Borrachitos Pa' borrachitos los del Caribe Si no preguntan a mi compadre Zayas Al Pepe Al Siete Cubas Al Negro Al Raimundo Al Raimundo Y a Don Caco Es organización Del Triunfo Una banda de Nicomán ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito se goza! ¡Richard! Ahí está sonido Sibio Loco Corrachitos Compaña Pajarazo ¡Eso! ¡Échale mañil! ¡Qué rico suena! ¡Oye Richard! ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¡Échale! Para mi canal El Miguel Amor ¡Es el Destroye! ¡Vamos a la banda de Hidalgo! Para mi compadre el tío Sansa de Spermi Y la banda de Cubitos La máquina de Don Caco ¡Oye qué sabroso! ¡Salsabrosita! ¡Otro cachito pa' salsabrosita! Ahora que la baile el negrito ¡Cámaras negrito! El DJ de Don Caco Quiere bailar con salsabrosita ¡Imagínatela! ¡Imagínatela! ¡Sabor! ¡Bien bailado! ¡Bien bailado! ¡Así lo gozamos con la máquina! Caribe 66 ¡Todos los borrachos sin fronteras! Calafi, Fresa, Infami San Romero, Rubio ¡La tremenda Ale! ¡Ahí está para el colmillo, Brutus, Carmen, Trini! ¡Gallito, Piojo, Octavio, Gualo! ¡Ponser, Rubén, Diana y Pati! ¡A qué borrachos sin fronteras! Caribe 66 ¡Mallín y Daesh! ¡El Mayín y Don Caco! Apenitas y nos quedó el tema de los borrachitos Toda esa picha organización Hoy tengo ganas de chupar ¡Gallito, Chibolano! ¡El Robocop! ¡Salsas! ¡La Marina Eva! ¡El Acapulco! ¡El Mayín! ¡Y Don Caco! Próximamente nos vemos Ahí en la página oficial Sonido Caribe 66 Hermanos García ¡Don Caco! ¡Una vez más con el Chibolay! Ahora te toca ir de visitante ¡Qué bonito dice! ¡Ritmo y sabor al Ecuador! Hasta donde quiera que se encuentre El señor Alejandro Perea Sonido La con... La tima Bueno también para Sonclava de Oro Y la gente de Tropical Hernández Con otra resignación a sus familias Un homenaje para todos ellos Grandes partícipes Del ambiente de los sonidos ¡Échale con chabón! ¡Montar vos! ¡Ahí! ¡Ajá! Esto es a través de... La música Simónel presenta ¡Oy a Don Caco! Ahí está también para la gente Del sonido Maracaibo hasta el cielo El señor Enrique Lara Y todos los compañeros que han partido En estos últimos días Con respeto y cariño para ellos Un homenaje A cargo de Don Caco Y el Simónel Olor a quien el olor merece Sonclava de Oro Jorge González Con todo cariño y respeto La máquina te saluda ¡Pura no esa! ¡Pura no esa! ¡Pura no esa! ¡Ajá! Y como decía Don Jorge Este es el maestro y se toca así ¡Pura tono grave! Hasta que se salgan las bocinas ¡Ah, no seas Don Caco! Hasta que se salgan las bocinas ¡Dale, Rico! ¡Bien borrachitos! ¡Mi copa de Robocop! ¡Mi copa de Robocop! ¡Dale, Richard TV! ¡Solidero 6! ¡El Simónel presenta! ¡Ese carnal frágil! ¡Para Maicado Arán! ¡Con todo cariño! ¡Simonero! ¡Hoy con Don Caco! ¡Ya se va a acabar, Don Caco! ¡Ya se va a acabar! ¡Pues si ya se va a acabar! ¡Mandamos por otra! ¡Por eso se llaman los borrachitos! ¡Y donde cae nosotros niños! ¡Nante, manito! ¡Acavallito! ¡Qué bonito se hace la música! ¡Qué bonito se hace el sabor! ¡Con el Chiboney y el Caribe 6-6! ¡Con Don Caco! ¡Y el Magui Linares! ¡Ahí está para Lupi Rodríguez! ¡Sin sabor! ¡Sí señor! ¡Con sabor al Ecuador! ¡Hasta ahí nada más! ¡Un bonito tema! ¡Que quisimos dedicar! ¡Gan, gano, 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 g Gracias.